claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinium la nueva forma de viajar en primera clase y don antonio ochoa el dealer master presenta ustedes y nosotros en nueva york señor es interesante seguir encontrándonos con nuestros hermanos dominicanos ahora en el alto manhattan hay mucha gente que dice que manhattan es realmente nueva york que tú crees manhattan le llamamos dominica plátano porque aquí somos todos y baños del cibao un saludo especialmente antes de eso porque la gente dice eso porque está queen style brown está brooklyn porque la gente dice no que nueva york en manhattan un 89 por ciento vamos a hacer que todo dominicano manhattan principalmente el alto manhattan porque quiere que usted ve todos los negocios son de dominica tiene que tiempo aquí aquí yo todo en 1983 ha llovió un poco pero me gusta te gusta la navidad la navidad de aquí es igual que la de allá no explica no la verdadera navidad talla las tierras calientes las tierras hermosas a propósito tuvo a pasar la navidad este año ya este año no puedo para verano de la vega de la vega los veganos somos mente sana cuerpo sana hay un eslogan de la vega que dice los veganos yo creo que mente sana cuerpo sano tenemos deporte los veganos somos buenos todos todo el cibao somos gente decente gente trabajadora salió de abajo de un camión jorge el hombre dame de saludo con motivo de navidad a tu gente de la vega ya esto es gratis no tiene que darme nada especialmente para todos los dominicanos de república americana desearles feliz navidad y propio año nuevo y espero verlo pronto en el próximo año gracias mi querido gracias hermano encantado muy bien interesante dice que los veganos son buenos todos no se lo sabe todavía nosotros continuamos con los saludos aquí en el alto manhattan en este momento claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinio la nueva forma de viajar en primera clase y don antonio ochoa el dealer master presentaron ustedes y nosotros en nueva york